¿Listo? Hijas mías, Andrea y Sandy, están celebrando ahorita con nosotros. Felicidades, sigan adelante y lo hacen muy bien. Su mami, su papi, les dan un fuerte abrazo y un beso. Y que empecemos los cuatro, el 2019, con mucho más ganas, y con mucho más trabajo, y con mucho más esfuerzo, y por supuesto, con mucho más dinero. Y salud. Y salud. Salud. Que este año sea el año del milenio, pero del milenio de dólares, o sea, del millón de dólares. Salud, niñas. Salud. Salud. Feliz año 2019. ¡Bravo! Salud.